Apoya a tus padres Llévales Algo siquiera ¿De qué te sirve comprarle una caja De diez mil y quince mil a tu madre Pero le faltó un par de zapatos en vida? ¿De qué te sirve llevarle música de banda Cuando la lleven de la casa al cementerio? Y aunque digas pago cinco mil Pero a tu madre le faltó leña A tu madre le faltó gas en la casa A tu madre le faltó algo Y tú nunca se lo supliste ¿De qué te sirve todo eso? Ahora que tienes a tu familia contigo Disfrútalos en el nombre del Señor Te invito a que te pongas de pie por favor En el nombre de Jesús Por eso al final del capítulo hermanos Cuando Job se entera de la muerte de sus hijos Rasgó su vestidura Se rasuró la cabeza y se postró en tierra Y adoró dice mi Biblia Y él pudo decir Jehová Dios Jehová Dios Jehová quitó Porque Job había disfrutado de sus hijos Había pasado tiempo con ellos Y él sabía Que ese tiempo se había acabado Que ese tiempo llegó a su final Quiero que cierres tus ojos Ahí donde estás en esta noche Te pregunto ¿Cuánto has disfrutado de tus padres? ¿Cuánto has disfrutado de tu pareja? Hombre y mujer ¿Cuánto has disfrutado de tus hijos? De tus pequeños Ellos van a crecer Ellos se van a ir de casa un día Y el tiempo perdido No se vuelve a recuperar Si tienes a tus hijos Si tienes a tu esposa Ahí cerca por favor Abrázalos Acércate a tus hijos Acércate a tu papá Acércate a tu mamá Vamos a orar en esta noche Acércate a alguien que está ahí Vamos